Hola bombones, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis, este es un vídeo de Women's Connections que hoy tenemos vídeo en el canal nuevo para que lo sigáis y se lo digáis a vuestras parejas, a vuestras amigas, a vuestras conocidas, a quien queráis Hoy vamos a hablar de confesiones de mujeres Son confesiones, mensajes que me han enviado algunas mujeres y la respuesta que yo les doy Una respuesta cortita, no es una consulta porque ya sabéis que las consultas de media hora a una hora se contratan en la página web Así que espero que os guste mucho porque igual es un canal que hacemos, un vídeo que hacemos toda la semana Bueno, una vez al mes o así, igual lo establecemos con una rutina dependiendo de si gusta o no gusta Vamos a ir probando distintas cosas Así que os dejo aquí abajo en la cajita de información el enlace al nuevo vídeo y os espero en el nuevo canal que tiene que seguir creciendo como este Un beso muy grande y gracias a todos y a todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!